Creo que uno de los aspectos fundamentales comienza con la parte técnica de un real conocimiento de la situación del río, porque obviamente la situación del río es cambiante en estos contextos actuales donde justamente tenemos que analizar desde los orígenes del río Cuarto, el tema que tiene que ver con los sistemas productivos y un ordenamiento del sistema productivo, porque son causas fundamentales de, digamos, el aporte o de excedentes de material hacia el agua. Obviamente esto es una fuente de contaminación, el manejo en el sistema productivo creo que es fundamental discutirlo en este marco, en todo lo que tiene que ver el río Cuarto, no solamente de la localidad del río Cuarto, lo que tiene que ver la responsabilidad desde los sectores urbanos que están localizados a la vera del río, porque en ese sentido si bien tenemos derecho al agua, también somos responsables de lo que tiramos al agua, lo que arrojamos al agua, y en ese sentido creo que tenemos la responsabilidad de trabajar en propuestas que tengan que ver con la posibilidad del reciclado y el tratamiento de nuestros residuos líquidos, porque fundamentalmente radica en esto, pensando que no somos la única localidad en el río, justamente tenemos localidades que se encuentran a la vera del río hacia aguas abajo, digamos, y en ese sentido creo que hay que trabajarlo y me parece muy buena esta propuesta y creo que de a poco hemos ido tomando conciencia de esa importancia y trabajar conjuntamente con los intendentes, con la provincia, eventualmente también con la Nación, trabajar con el aporte técnico, en ese sentido nosotros estamos con toda la disponibilidad para trabajar en lo técnico que tenga que ver con los sistemas productivos, la posibilidad de desarrollo industrial, eventualmente la posibilidad de explotaciones en algunos sectores del río, el tema del ordenamiento urbano y el ordenamiento territorial en todo lo largo del río, que nos parece que es una propuesta interesante y en ese sentido también tenemos capacidades a través de los docentes e investigadores de la universidad como para poder estar generando propuestas y por supuesto debatiéndolas en conjunto con quienes formamos parte de estas comunidades para de alguna manera lograr lo mejor en la administración de este recurso vital.